La historia Se adapta desde el año 1968 Producción Esgea Ramos Presenta Yerixa Ramos de Díaz Y el Latino Lo mejor de lo mejor Del espectáculo y la farándula Latino TV Estamos caminando la tierra Yo soy la salsa ¿Qué tal amigos? Yo quiero desearles Una feliz navidad y un venturoso año Dos mil veintiuno Esperando que este próximo año esté lleno de amor Paz y mucha prosperidad Para todos los panameños Un abrazo Yo soy la salsa Saludos, ¿qué tal? Les habla Jota Uri Latino Díaz Directamente desde la República de Panamá Centroamérica Para toda América Latina Europa Y todos los países Que puedan ver Latino TV Panamá El Templo de la Salsa Con la mejor música latina Junta Templo de la Salsa Ajá ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué tanto afán? Si la vida se acaba Somos como la lluvia Cuando el suelo cae Solo queda el recuerdo De lo que hemos vivido En los corazones Que nos dicen adiós ¿Por qué tanto afán? Si la vida es un viaje Es una aventura Para vivir muy feliz Una vez que te vas Todos se quedan llorando ¿Y por qué no te abrazan? Ahora cuando tú estás ¿Por qué tanto afán? Si la vida se acaba Somos como la lluvia Cuando el suelo cae Solo queda el recuerdo De lo que hemos vivido En los corazones Que nos dicen adiós No tengas afán Porque la vida señores Ya pasará Coge lo suave Bien despacito Concéntrate en ser feliz Amar que te ama Y el que nos llama A su conciencia Y a lo sentir Que hay que vivir No tengas afán Porque la vida señores Ya pasará Enfócate en cosas buenas Ay Que vale la pena vivir Oye mi canta y goza Mi swing De principio hasta el fin Música Ay, ya no sustras más Ven, échate pa' acá Ya no te pones más Ven conmigo a bailar Y a gozar Con la dama de sabor Rumba Bien Vaya Porque tanto afán Si, la vida es hermosa Porque no te la gozas Porque tanto afán Hay que vivir gozando Yo moriré cantando Esa es otra cosa Porque tanto afán Ay, vívela Disfrútala conmigo otra vez Porque tanto afán Rosy López Te lo dice Y lo canta con este Soy el latino Vive tu vida Sean felices Vive tus sueños Viva la vida Viva la vida Vive la vida Vaya Saludos A Latino TV Panamá De su gran amigo Hernando Walker ¿Por qué tanto afán? Que es dedicado A todo el mundo Para la humanidad Y también quiero Darle un especial Saludo A Latino TV Panamá Y muchas bendiciones Y a toda la gente de Panamá Un saludo Y un abrazo De esta sonera Rosy López La dama de sabor Vaya Nosotros más vemos la radio Somos la radio Y avanzamos con los canaleños Para que los conozca el mundo entero Talento musical panameño Con el latino Lo mejor de lo mejor De la música y las noticias Del espectáculo y la farándula Un recuerdo Un recuerdo Un recuerdo Una cita Con el conocimiento Talento musical panameño Talento musical panameño Solo producción de nacionales Las noticias del espectáculo Nacionales e internacionales Con Yerixa Viajamos con la globalización Para dar a conocer A los panameños En el mundo entero Talento musical panameño Con Yerixa Y el latino Talento musical panameño Te estamos presentando El templo de la salsa Lo mejor de lo mejor Del espectáculo y la farándula Buenos días Soy Maritza Pido a Dios en el nombre de Jesús Sanidad para el humano enfermo Quiero enviar un saludo especial Lleno de bendiciones A Latino TV Panamá Porque estamos caminando la tierra Con Cristo Jesús Dios les bendiga Música 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 Bienvenidos todos al Tóxico Del recuento de los padamentos Hoy una voz en la noche Tóxico Tóxico Música Llegó la Navidad Vamos todos a celebrar Música Llegó la Navidad Vamos todos a celebrar Música Cuando esta fecha llega Yo estoy tan feliz Con mis familiares Juntos voy a compartir Toda esta alegría Ya se olvidan las tristezas Junto a los regalos Aguinaldos En la fiesta Pica en el lechón Que ya ha llegado La noche buena Llegó la Navidad Llegó la Navidad Vamos todos a celebrar Llegó la Navidad Vamos todos a celebrar Vamos todos a celebrar Música Pongo el árbol El árbol y sus luces Y sus luces Ya encendí Junto al nacimiento Donde el niño Donde el niño Donde el niño va a venir Fui de casa en casa De abrazo en abrazo Deseándole a todos Que feliz Pase sus fiestas Estoy tan feliz De lo que estoy Llegó la Navidad Vamos todos a celebrar Llegó la Navidad Vamos todos a celebrar Es tiempo de celebrar Ya llegó la Navidad Llegó la Navidad Vamos todos a celebrar Oye Mi familia Los amigos Vienen llegando Los vecinos Llegó la Navidad Vamos todos a celebrar Arroz con guandú Lechón Eso no puede faltar Llegó la Navidad Vamos todos a celebrar Oye Llegó la Navidad Qué feliz me siento En estas fechas Y con esta salsa A celebrar Tus navidades Estoy tan feliz Ya es Navidad Ya estamos celebrando Estoy tan feliz Ya es Navidad Qué, qué, qué Llegó la Navidad Estoy tan feliz Ya es Navidad Vamos, vamos a la iglesia Estoy tan feliz Ya es Navidad Para luego brindar Estoy tan feliz Con mi familia Con los amigos Con los vecinos Todos juntos Estoy tan feliz Vamos a celebrar Que llegó la Navidad 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 Desde Colón, Panamá Para el mundo Les desea su salsa Vamos todas a celebrar Saludos, qué tal, les habla J. Uri, Latino Díaz Bienvenidos a Latino TV Panamá Producciones G. Ramos presenta Latino TV Panamá Estamos empezando mucho Porque esto no va a pasar de aquí Me pueden ver Pues estoy con unos rollitos Pero super fashion No hay que perder el glamour Aunque estemos en pandemia Bye Oye, ven acá ya Uno, dos, tres Dale Sí, dale Buenas tardes Soy el fiscal de Amurá Ismael Camp No, no, no Borra eso Borra eso Borra eso Eso no era así Lo mejor de lo mejor Del espectáculo y la farándula Bienvenidos todos al Talk 5 Del recuento de los Padameños Soy una voz en la noche Oiga 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 Bien chévere Buenas noches Buenos días Buenas tardes Les habla Lucho Salazar Saludándolo Y para que sigan escuchando El Templo de la Salsa Les habla Juan Antonio Espinosa Rilar Don Chocho Y su son Para el Templo de la Salsa ¿Qué tal mis amigos? Soy Dimitri Guevara Un saludo para la gente Del Templo de la Salsa Vaya ¡Solo que hay Salsa! Les habla Dino Nuyen Un saludo para el Templo de la Salsa Amigos, les habla Charly Aponte Que era como Puerto Rico Pero amigos del Templo de la Salsa Mi saludo Que iba a la Salsa Que viene el Templo de la Salsa Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Sócrates Lazo Un saludo para el Templo de la Salsa De mi hermano Latino Ven mi mami Ven lo que ven mi negrita Ven para que acabe con esta horrible soledad Saludos mis hermanos Yo soy Ivuelto Santa Rosa Y un abrazo para todos los que están En el Templo de la Salsa Bueno, soy Alberto de Gaitanes Aquí un saludo para el Templo de la Salsa La Salsa está Latino TV Estamos caminando la tierra Y un saludo para el Templo de la Salsa Y un saludo para el Templo de la Salsa Y un saludo para el Templo de la Salsa Y un saludo para el Templo de la Salsa Varias cosas me pregunté Tanta agonía Dime por qué no lo entendía Y otra madre sufría Y otra madre sufría Aunque mucho yo traté De mi mente no borré Aquel día Cuando el mundo nos venía Cuando el mundo nos venía Tengámosle 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 Si no hablas español te lo pido a ingres You get to have faith You get to have faith Dímelo, Juan El President Con fe Strip de voz Palante que es Ayombe Hay que creer Hay que creer Repítelo Hay que creer Tengamos fe Hay que creer Esto que hay que creer Dice Santiago capítulo 2 Verso 1 Hay que creer Léelo Escrito está Y así comprenderás Contra el racismo Y la indiferencia Hay que luchar Que somos iguales Tengamos fe Y que siempre está tocando mi música El Templo de la Salsa Chévere Mucha salsa De parte de Lalo Rodríguez Mi nombre es Dama Sobergara Sigue escuchando El Templo de la Salsa Hola soy Tony Morales Sigue escuchando El Templo de la Salsa Amigos que tal Les saluda Jairo Varela Director del Grupo Niche Un saludo muy especial Para El Templo de la Salsa Con mucho cariño Soy Lucho Torres Que le va a sonar la conga Siga escuchando El Templo de la Salsa La Salsa Está en Metrópolis Radio Bien chévere Buenas noches Buenos días Buenas tardes Les habla Lucho Salazar Saludándonos Y para que sigan escuchando El Templo de la Salsa Les habla Juan Antonio Espinosa Aguilar Don Chocho Y su son Para El Templo de la Salsa ¿Qué tal mis amigos? Soy Dimitri Guevara Un saludo para la gente Del Templo de la Salsa Vaya Les habla Dino Nuyen Un saludo para El Templo de la Salsa Amigos les habla Chale Aponte Que era como Puerto Rico Para los amigos del Templo de la Salsa Mi saludo Que viva La Salsa Que viva El Templo de la Salsa Hola que tal amigos Les habla Sócrates Lazo Un saludo para El Templo de la Salsa De mi hermano latino Ven mi mami Bueno que ven mi negrita Ven para que acabe Con esta horrible soledad Saludos mis hermanos Yo soy Gilberto Santa Rosa Y un abrazo para todos los que están En el Templo de la Salsa Bueno soy Alberto de Gaitanes Aquí un saludo para El Templo de la Salsa La Salsa ¿Y este año cómo ha sido? ¿Cómo ha sido esa retomada? El año ha sido difícil Porque Como yo quedé paralítico Algo que no se suponía La parálisis me vino Ellos piensan que fue una debilidad Del sistema o algo No sé Bueno La cuestión fue que Como me cayó esto Pues imagínate Se suponía que ya yo tuviera mi trasplante Estuviera por ahí Fue ya normal Nadie se muere de amor Nadie se muere de amor Nadie se muere de amor Ya me hubiera muerto yo Nadie se muere de amor 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 bueno la primera este yo siento que los músicos extranjeros que están viviendo aquí se les respeta y se respeta el panameño entiende y yo pienso que la falta de respeto más bien puede venir tanto del empresario o la entidad que contrata a los músicos que en muchas ocasiones no quieren poner hasta precio a nuestro trabajo ahí no tiene que ver si es colombiano venezolano cubano ahí tomamos casi todo por igual entiende es lógico que si viene x cantante y lo va a acompañar x orquesta la estrella es el que va a cobrar más pero de la orquesta un ejemplo x orquesta cobró 2.500 dólares para acompañar a x artista el artista se está llevando seis mil siete mil ocho mil dólares y esto es que está 2.500 siento que lado los pagos no son justos porque hay que dividir entre tanto aparte que se ensayó el trabajo y todo ya prácticamente los músicos casi pero los cantantes que vienen de afuera casi ni ensayan porque se saben sus temas otros son perezosos los que son responsables si lo hacen que son muchos ok pero si yo me habito con unos cuantos internacionales que yo he acompañado y realmente la plata se la llevan los cantantes y yo tengo que repartir con los muchachos los que nos toca y los empresarios también juegan mucho con la necesidad porque a mí me han llamado el fulano de la suprema que tal quiero traer x cantante cuánto me cobran un ejemplo son dos mil quinientos son dos mil son tres mil depende no no pero si esta orquesta que me va a cobrar mil dos mil quinientos mil doscientos y otras para taquillar y lo cobran eso para taquillar de que acompañaron a fulano y tal que hagan el trabajo bien o no no sé lo que no hoy no me dedico a ir a romper pero el empresario juega con el músico con el músico con la orquesta va al mejor postor entiende al que menos cobra en la muchas veces o casi siempre que vienen este cantantes algunos ya vienen con su orquesta fija y porque ya tiene su química ya se entiende tú no entiendes pero pasa bastante porque se ha visto acá por eso que yo realmente ya yo no estoy atucia me ha acompañado como cuatro mira yo acompañado a la orquesta la suprema acompañado a como se llama alfredo de la fe acompañado en varias ocasiones hay romero hemos acompañado a camilo azúquita y no sé quién otros se me ha escapado de la mente como cuatro artistas más acompañados y hemos visto que uno se sacrifica bastante y entonces el esfuerzo es mucho y la paga y la gratificación es poco así que yo si realmente yo que esa parte no 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 me afano por acompañar artistas artistas internacionales si cae bien si no también pero si siento que a veces hay de lado y lado entiende de lado y lado que realmente no como dicen como dice la pregunta que muchas veces no respeto no se respeta el músico mi país nunca fue pobre otros lo han no han empobrecido con sus palabras de cobre y por ellos aprendimos a negar lo que es posible en mi tierra los ladrones usan corbatas de seda y desde plásticas mansiones se reparten lo que aún queda en sus almas impermeables el dolor de otro es obsceno con su lógica infranqueable todo lo injustificable lo remiten a los cielos los domingos los domingos van a misa y en sus diarios se publican sus hipócritas sonrisas perdonados hipoteca lo que no les pertenece yo 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 Y se casan entre ellos para crear a nuevos dueños Que serán amamantados por unos senos trigueños Que jamás son consultados En sus palabras de acero y en sus almas impermeables El que es pobre es responsable porque nació sin dinero El dolor de otro es obsceno Con sus plásticas sonrisas en sus domingos de hielo Estos dueños de mi tierra de maldad enriquecidos Hipotecan a los cielos El país nunca fue pobre Otros lo han empobrecido Y somos todos responsables Por haberles permitido El querute en nuestro sueño No te compras y no vendes Se derrota el que se vende Me derrotan si te vendes Nos derrotan si te vendes Se derrota el que se vende Talento musical panameño Talento musical panameño Solo producción de nacionales Las noticias del espectáculo nacionales e internacionales Con Yerixa Viajamos con la globalización Para dar a conocer a los panameños en el mundo entero Talento musical panameño Con Yerixa y el latino Oh madre de gran poder Y misterio hay en ti Nos cobijas con tu amor Y nos das tu protección Si algún día tú faltara Yo en la tierra me perdería Sin tu luz el mundo sería gris No tendría a dónde ir No nos dejes sin tu amor Madre ya, marido ya Bajo el viento y la nieve Tu dos manos daría otra vez Las eleva suplicando por mí Yo te canto esta canción Y te brindo mi corazón Hasta verte revueltar En el vuelo de libertad Mis palabras son de gratitud O, 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 o Vengo de una tierra pleñada de sol, sangre latina, soy siempre buscando amor Tengo su guarapo, su café y su ron, llevo su música hasta del corazón, oh Caribe Llevo de su brisa el cierto vaivén, de su campo el verdor y un sueño de mujer Conservo su herencia tatuada en mi piel, su aroma trópica y una sonrisa fiel de Caribe Caribe, Caribeño soy Caribe, Caribeño soy Caribe, Caribeño soy Caribeño soy, soy, soy Caribeño Llevo la alegría, Caribeño hasta el rincón, Caribeño muestra de mi pecho, derribo quecho como un tambor Caribeño me brilla la piel, Caribeño cual azul del mar, Caribeño me alberga una choza que se alborota con un altavar Caribeño soy Ceboleta Caribeño soy En la armantillana, timba de mi ser, con plena merengue, joropo y soca hasta amanecer Arte el tamborito, cumbia, rega y sol, en el fuego rítmico que se anila en mi corazón En la armantillana, timba de mi ser, con plena merengue, joropo y soca hasta amanecer Arte el tamborito, cumbia, rega y sol, en el fuego rítmico que se anila en mi corazón Música 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 Viene la Navidad, con virus o sin virus, ella va a llegar, porque al tiempo, nada lo detiene, es la Navidad Música 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 Tú eres Panamá, yo soy Panamá, juntos, trabajando, nos vamos a levantar. Panamá es Panamá, Panamá es Panamá. Ya lo dije yo, y ahora que lo diga mi acordeón. Panamá es Panamá, Panamá es Panamá. Panamá es Panamá, Panamá es Panamá. Panamá es Panamá. Panamá es Panamá. Panamá es Panamá. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!